En el marco de la celebración del 58 aniversario de Radio Sinaí y además el anuncio de la primera edición de la carrera este 21 de junio, el nuevo director de la emisora, el presbítero Elí Quiroz, empezó sus funciones desde el pasado 11 de junio. Él se mostró emocionado y dispuesto a apoyar estas y otras actividades. El tema de la unión de la familia es muy importante para esta emisora porque es el mensaje que quieren transmitir, no solo en la carrera que están organizando, sino en su visión general. Creo que es continuar el trabajo que se ha realizado en cuanto a la evangelización, la información, el entretenimiento que también debe hacer la Radio Sinaí por el bien no solo de nuestra diócesis sino de todo el país. Y evidentemente pues la idea, si lo he pensado, es acercarnos un poco más al pueblo, hacer presencia en muchas actividades a nivel religioso y evidentemente a nivel local en cualquier otra actividad que se realicen. Creo que Radio Sinaí ha acompañado por muchísimos años esta tierra, ha formado a muchísima gente Una de las prioridades del nuevo director es que la emisora se acerque más al pueblo, tener más presencia en actividades religiosas, mejorar los equipos y por supuesto evangelizar, igualmente realizar actividades para recaudar fondos. Intentando mejorar ese poder llegar a la gente, llegar a los acontecimientos que se vivan en nuestro cantón, en nuestra diócesis y pues evangelizar, que evidentemente una radio católica tiene ese fin, llevar a Cristo como fuente, como meta y evidentemente como salvación para todos nosotros. En mayo de 1955 el sacerdote Gonzalo Jiménez Araya forma un comité con el fin de crear una radioemisora católica para el servicio de la diócesis de San Isidro del General. El 12 de mayo de 1957 sale al aire a prueba Radio Sinaí. El 11 de junio de ese mismo año se inaugura con la bendición de Monseñor Quesada Castro y esta fecha se considera como la fecha en que se funda la radio.